La verdad que este fin de semana largo, donde ya estamos contando por lo menos un nivel de reservas superiores al 50%, que en realidad hay que recordarlo en estos fines de semana que son de estas características, la gente viene. O sea que tenemos por un lado muchas expectativas en que va a haber un importante flujo de visitantes a la provincia y por el otro lado creo que va a haber una dinamización de las economías en diferentes localidades en función del nivel de actividad que tenemos. Yo decía, tenemos seis fiestas provinciales. Dicen, mira, la fiesta del Durazno en Cerro Azul, ¿no es cierto? Tenemos la fiesta del lechón que se había suspendido en Bonplan, tenemos la fiesta de las colitis raíces en Jardín América, la fiesta de la orquídea en Monte Carlo, la fiesta provincial del loro del pecho de un oso en Tobuna, la fiesta del caballo en San José. Y después tenemos también seis, siete actividades deportivas muy importantes, muy convocantes y en las que también hay muchos visitantes, desde el TC 2000 en Noverá, pasando por la trilla que acabamos de presentar, pasando por distintos trails en los helechos, el enduro en Andrade, y las 20 horas de pesca en Posada. Pero el nivel de actividad es muy importante, lo que permite también que a partir de la generación de un turismo interno, se va dinamizando, como nosotros decimos, la economía. Así que en esto de ir generando actividades e ir generando fiestas provinciales populares, creo que también es otra de las maneras en que aquellos lugares que no son Iguazú, no son los destinos tradicionales turísticos, se van incorporando al turismo de una manera importante y de lo que son las fiestas. Hablamos de una descentralización también del turista, como usted explicaba. Y yo quería saber si tenemos una idea de cuánto es el nivel de ocupación. También usted nos decía que el turismo sigue representando, es la tercera actividad económica importante en la provincia. Entonces cuéntame algunas proyecciones que tengan. Bueno, mirá, es lo que decía, hoy el nivel más o menos que tenemos de reserva es de un 50%. Lo que pasa es que en estos fines de semana largos, que no son eminentemente turísticos, generalmente la gente no reserva. Entonces el 50%, si lo veríamos en julio, es poco. Pero viéndolo en esto, es un buen nivel de reserva, porque generalmente hay un 20% o 23% más que después se incorpora y que no vienen con reserva. Entonces seguramente vamos a estar en una ocupación promedio de un 70% o más, pero que ya para estos tiempos y estas temporadas son muy importantes. Así que bueno, eso lo iremos evaluando en estos días, pero no dudo que va a ser un fin de semana muy exitoso para Misiones.